¿Dónde iré a parar? ¿Qué irá a hacer de mi vida? ¿Por qué tantas penas, tanto descontrol? Son tantos los caminos que tiene la vida Que no ha sido posible hallar el mejor Maldito dinero me ha invadido el sueño Pero es que la tierra sin él nada soy He luchado tanto por tenerlo todo Y se ha ido en vano toda mi ilusión Hoy ando sin rumbo, estoy desconsolado No encuentro un amigo quien me haga un favor Aquellos que un día me daban la mano Rodeando mi mesa, tomando licor Aquellos que un día me decían ser amigos Hoy ya ni me miran, no saben quién soy En un tiempo tú fuiste mi gran amigo Y entre tanta gente yo era el mejor Y hoy que necesito salir de esta ruina Tú ni nadie puede calmar mi dolor Maldito dinero me ha invadido el sueño Pero es que la tierra sin él nada soy He luchado tanto por tenerlo todo Y se ha ido en vano toda mi ilusión Hoy ando sin rumbo, estoy desconsolado No encuentro un amigo quien me haga un favor Aquellos que un día me ha invadido el sueño Aquellos que un día me daban la mano Rodeando mi mesa, tomando licor Aquellos que un día me decían ser amigos Hoy ya ni me miran, no saben quién soy Hoy ando sin rumbo, estoy desconsolado No encuentro un amigo quien me haga un favor Aquellos que un día me ha invadido el sueño